Hoy te vamos a hablar de 10 cosas que se han descubierto gracias a las sequías y que te dejarán con la boca abierta. ¿Sabías que hay un lago en la India que está lleno de esqueletos? ¿O que hay un puente de la dinastía Ming que solo se ve cuando el agua baja? Pues eso y mucho más te lo vamos a contar en este video, así que no te lo pierdas. Y recuerda, si te gusta nuestro contenido, dale a like, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. ¿Estás listo para ver las cosas más increíbles que se han descubierto gracias a las sequías? ¡Pues vamos allá! Número 10. Huellas de dinosaurio en Texas. El verano de 2022 fue tan seco y caluroso que dejó al descubierto secretos ancestrales. En Texas, el agua se retiró y mostró unas enormes huellas de dinosaurio de 113 millones de años. Estaban en el Parque del Valle de los Dinosaurios, donde vivió un gigante de 4 metros y medio de alto y 7 toneladas de peso. Sus pisadas se conservaron gracias al agua que las cubría, pero la sequía las expuso al mundo. Fue un hallazgo asombroso que nos acercó a los increíbles seres que poblaron la tierra antes que nosotros. Cuando volvió a llover, las huellas se sumergieron de nuevo, esperando otra oportunidad para ser vistas. Número 9. Descubrimiento de una isla en el JC. La sequía de 2022 también afectó a China, donde el río Ye bajó tanto que reveló una isla oculta. En ella había tres estatuas budistas de 600 años que pertenecieron a las dinastías Ming y Qing. Una de ellas era un monje sobre un loto que parecía meditar en silencio. El Yeizeh es el tercer río más largo del mundo y atraviesa China hasta el mar. Pero ese verano, muchos de sus afluentes se secaron, causando estragos en la agricultura y la ganadería. La isla de Foil Lang fue un tesoro rescatado del olvido, pero también un recordatorio de los efectos del cambio climático. Cuando el agua volvió a subir, las estatuas se hundieron en el río, esperando otro milagro. Número 8. La ciudad perdida de el imperio Mitanni. En el creciente fértil, donde nacieron las primeras civilizaciones, los ríos Éufrates y Tigris bajaron tanto en el verano de 2022 que dejaron al descubierto una ciudad milenaria. Era un palacio de 3.400 años, del imperio Mitanni, una potencia de la edad de bronce. Los arqueólogos exploraron sus muros y torres y quedaron maravillados por su conservación. El lugar se llama Kumaya y es un testimonio de la rica historia de Mesopotamia. Cuando el agua subió de nuevo, los arqueólogos protegieron las ruinas, esperando volver a estudiarlas. Número 7. El Stonehenge español. En Córdoba, España, un lago se secó por la sequía y reveló unas piedras antiguas que algunos comparan con el Stonehenge. Son el dolmen de Guadalperal y tienen unos 7.000 años. Se descubrieron en 1923, pero se inundaron en 1963 como parte de un plan de modernización que ignoró el patrimonio histórico. Hay muchos otros tesoros sumergidos en España que muestran el conflicto entre el desarrollo y la conservación. El dolmen de Guadalperal fue un regalo del pasado, pero también una advertencia para el futuro. Número 6. Misterioso túnel en el Éufrates. El Éufrates es el río más largo de Oriente Medio y ha sido testigo de muchas civilizaciones y leyendas. Una de ellas dice que el río se secará al final de los tiempos. Eso no ha ocurrido, pero el cambio climático ha provocado una gran sequía en el verano de 2022, que ha bajado el nivel del agua y ha mostrado algunas reliquias. Una de ellas es un supuesto túnel que uniría las dos orillas del río y que dataría de la época de Babilonia. Sin embargo, no hay evidencias ni fuentes fiables que lo confirmen, solo un vídeo de un aficionado. Podría ser un fraude o un error, o quizás un vestigio de una antigua historia. Lo cierto es que el túnel es un misterio que sigue bajo el río. Número 5. Cementerio del Embalse de Hiram. En Utah, Estados Unidos, el Embalse de Hiram se secó en el año 2021 y reveló un tesoro histórico, un montón de coches viejos. No eran coches de colección, sino de chatarra, que se habían tirado al agua en los ayos 50 para reforzar la costa. Fue una idea muy mala que contaminó el agua y danó el medio ambiente. Los coches se oxidaron y se lenaron de basura y no sirvieron de nada. Los arqueólogos y la gente se sorprendieron al verlos y se preguntaron qué otras cosas habría bajo el embalse. Los funcionarios locales dijeron que no volverían a repetir ese plan y que buscarían otras formas de cuidar el agua y la tierra. Número 4. Puente Kanan. El lago Poyang es el más grande de agua dulce en China y ha sufrido una grave sequía en los últimos años. Esto ha causado problemas de agua, pero también ha revelado un puente antiguo de la dinastía Ming. El puente Kanan es de granito y se construyó en 1631. Mide más de 2.500 metros y normalmente está bajo el agua, pero el lago se secó tanto que el puente quedó al descubierto, junto con el lecho agrietado y duro. La gente pudo conducir por donde antes había agua, lo que mostró el impacto del cambio climático. El puente Kanan es una maravilla histórica, pero también una alerta para el futuro. Número 3. El templo budista Wat Nong Buayai. En Tailandia, el embalse de una presa bajó a un mínimo histórico en el año 2019 y mostró un templo budista que había estado sumergido durante 20 años. El templo Wat Nong Buayai era un lugar sagrado y atrajo a muchos turistas y monjes que querían verlo y rezar. El templo estaba rodeado de peces muertos que le daban un aspecto misterioso y sorprendente. Los visitantes admiraron la estatua de Buda de 4 metros, aunque le faltaba la cabeza y le pusieron flores. La presa era importante para la agricultura, pero la sequía la dejó casi vacía. El templo fue un regalo del pasado, pero también un desafío para el presente. Número 2. Puente de la dinastía Ming. En el sureste de China, hay un lago llamado Ferry Lake que esconde un puente antiguo de la dinastía Ming. El puente es de arco de piedra y tiene 11 arcos. Mide 384 metros de largo y 7 metros 68 de ancho. Se construyó en 1958, pero se inundó cuando se hizo una presa para regar las tierras y abastecer a las comunidades. Solo se ve cuando el lago se seca, lo que ocurre en los años de sequía. Los científicos y los expertos han estudiado el fenómeno y han visto que afecta al ecosistema y a la vida local. Es una obra de ingeniería, pero también una señal de alerta. Fue parte de una importante ruta comercial y cultural entre China y el sudeste asiático y refleja la arquitectura y el arte de la época. El puente tiene inscripciones y esculturas que cuentan su historia y su significado. Número 1. El misterio del lago Rupkund. En la India, hay un lago congelado que tiene un secreto escalofriante. Está lleno de esqueletos. El lago Rupkund se descubrió en 1942 y se pensó que eran soldados enemigos. Pero luego se supo que eran más antiguos y que habían muerto por una causa extraña. Los esqueletos eran de dos grupos, una tribu o familia y unos guías locales. Todos murieron por golpes en la cabeza, causados por un objeto redondo. Se cree que fue una tormenta de granizo que los sorprendió en el valle y los mató sin piedad. Hay una canción antigua que cuenta la historia y dice que fue una diosa enojada la que les lanzó las piedras. El lago Rupkund es un misterio que sigue helando la sangre. El lago está situado a más de 5.000 metros de altura en el Himalaya y es un lugar sagrado para los peregrinos hindúes. El lago se llama también el lago de los esqueletos y se estima que contiene más de 200 restos humanos. Los análisis genéticos han revelado que los esqueletos pertenecen a diferentes orígenes y épocas y que algunos podrían ser de Europa o del Mediterráneo. Los esqueletos también tienen objetos personales, como joyas, armas y ropa, que dan pistas sobre su identidad y su cultura. El lago es un enigma que sigue fascinando y desconcertando a los investigadores y a los visitantes. Y hasta aquí nuestro video de hoy. Esperamos que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Si quieres ver más videos como este, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita. Así nos ayudas a seguir creciendo y atraerte más curiosidades del mundo. Muchas gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!